Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo su amiga Yadira Payan en este su canal, donde podrán obtener información interesante sobre los créditos de Infonavit o los créditos hipotecarios en general. En esta ocasión quiero platicarles del famoso apoyo que maneja Infonavit en todos sus créditos a partir del 2000, 2001, donde dentro de estos apoyos figura uno que se llama prórroga. Es importante que conozcan cómo funciona para que sepan si es conveniente para ustedes utilizarlo o no y en qué momento es conveniente. La prórroga se puede dar de dos maneras, la parcial o la total. ¿Cómo funciona la prórroga? Nos quedamos sin empleo y entonces si es que conseguimos otro empleo pero ya no tenemos las prestaciones de Infonavit y Seguro Social, es como si no hubiésemos tenido empleo. Es decir, para Infonavit no tenemos empleo mientras nuestro patrón no nos dé de alta frente a ellos. De igual forma, si dejamos de trabajar con el patrón con el que nos hacían los descuentos y decidimos emprender un negocio por nuestra propia cuenta, al no darnos de alta en Infonavit, para Infonavit en automático estamos sin empleo. ¿Ok? En este tipo de modalidades, si te quedas sin empleo, tú tienes que hacer tus pagos directamente en el banco o en el portal del Infonavit. En el portal de Infonavit, a través de mi cuenta Infonavit, entras y en mi crédito, ahí te va dando los links de cómo hacer tus pagos. Y también, a través de ese mismo portal, puedes sacar tu número de crédito, si es que lo olvidaste o no tienes las escrituras, para que puedas ir a hacer los pagos al banco. El pago es diferente al descuento que nos venían haciendo. Recuerden, el descuento que nos veníamos haciendo más el 5% de lo que pagaba nuestro patrón por nosotros, es de lo que se compone nuestra mensualidad cuando nos quedamos sin empleo. Entonces, si nos quedamos sin empleo, tenemos dos opciones para, bueno, más bien, tenemos tres opciones. Una es que hagamos los pagos nosotros directamente, la otra opción es la prórroga y la tercera opción es el fondo de protección de pagos, que ese se los voy a platicar en el siguiente videíto. Ahora bien, la prórroga, les decía, existe la parcial y la total. La parcial es donde pagas una parte de tu mensualidad y la otra parte la utilizas con tu prórroga, pero esa otra parte que no pagaste se capitaliza. ¿Qué significa? Si nuestra mensualidad era de mil pesos, por ejemplo, y decidiste pagar la prórroga parcial, la prórroga parcial se compone de la mitad de tu mensualidad, entonces pagarás 500 pesos y los otros 500 se van a capital. Si debías 200 mil pesos, tu mensualidad era de mil y utilizas la prórroga parcial, tú pagaste 500 de mensualidad y la otra, los otros 500 se fueron a capital. Es decir, al siguiente mes ya debes 200 mil con 500 pesos y se cobrarán intereses sobre ese saldo insoluto, es decir, sobre los 200 mil con 500 pesos y así sucesivamente cada mes que utilices tu prórroga. En los créditos de Infonavit, ojo, es importante que sepan, no es un seguro, es un apoyo. ¿Qué es lo que pasa cuando usamos la prórroga? Todo lo que el mes que utilicemos de la prórroga, si fue parcial, se fueron esos 500, si fue total, se van los mil completitos, de tal forma que al siguiente mes debemos 201 mil pesos. Si utilizamos el siguiente mes, debemos 202 mil pesos más intereses. Es un apoyo, no es un seguro, es diferente al fondo de protección de pagos que se los voy a platicar en el siguiente video. Entonces, la prórroga al ser un apoyo que te otorga Infonavit es con la finalidad de que nadie te moleste en tu vivienda con la cobranza, ni esas famosas llamadas de cobranza, pero al utilizarla se va a capitalizar, es decir, no se nos condona la mensualidad, no es un seguro, es solamente te espero mientras logras pagarme, es lo que dice el Infonavit con esta prórroga, pero como no me pagaste, la sumamos al capital, a eso es a lo que le llaman capitalizar. Entonces, la cantidad de meses que tú uses la prórroga es la cantidad que se va a capitalizar y por lo tanto pasa a deber más, porque al capitalizarse se calculan los intereses sobre ese monto que no has liquidado. De ahí la importancia de dejar, o bueno, mis recomendaciones, dejemos la prórroga hasta el final, cuando de plano ya no podemos hacer nada más, cuando no le podemos abonar, cuando no podemos utilizar el fondo de protección de pagos, o cuando de verdad ya no tenemos un empleo. La recomendación siempre es, sigue pagando tu crédito para que tu crédito no se vaya a los 30 años. Está calculado para que si usas tus prórrogas, tus fondos de protección de pagos y los convenios que a veces permite Infonavit, se vaya a los 30 años. En la medida en la que no uses ninguno de estos recursos, tu crédito puede terminarse de pagar antes los 20 años que se calculan aproximadamente. Por eso es que también es importante no utilizar la prórroga, ni la parcial, ni la total. Espero que esta información haya sido de tu utilidad, espero que haya sido clara. Si no lo fue, bienvenidas sean las preguntas y las respondo en los comentarios. O si de plano veo que no quedó muy claro, hago un nuevo video respondiendo esas preguntas. Entonces te invito a que si ya tienes un crédito, cheques en tu estado de cuenta. Ahí te dice cuántos meses te quedan disponibles. Son 24 durante toda la vida del crédito y los puedes utilizar en dos ocasiones durante toda la vida del crédito hasta 12 meses. Ok, ahí en mi espacio Infonavit te dice cuántos te quedan si es que ya los utilizaste. Si no lo has utilizado, por favor trata de dejarlo como última opción. No es recomendable, hace tu crédito más caro y lo prolonga más tiempo. Espero que este consejo te haya servido, espero que la información te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video. Gracias.